No, chaval, estoy aquí en el coche de un colega y acabo de ver que el Barcelona acaba de perder 1-0 contra el Rayo Vecano y ya me estoy poniendo de mala hostia con un gol de Radamel Falcao un pavo que podía haber venido aquí perfectamente y tuvimos que traer el paquetón de Luc de Jong es que, de verdad, que no entiendo nada un Rayo Vecano que, cuidado, como se mete en Champions o se mete en Europa porque juega muy bien al fútbol Andoni de Ola, ojalá sea un entrenador que se tenga en cuenta de cara a los próximos años y sea un entrenador para un equipo grande tipo Bilbao sería ideal que fuese por allá y luego, a tener en cuenta también Dimitriovski estuvo por momentos muy bien haciendo paradones increíbles luego por momentos en los que tuvo unos problemas de vista y tuvo que parar no sé si al final lo cambiaron porque no vi el partido, la verdad y perdonadme porque tuve que dejar el directo a medias y luego le paró un penalti a Memphis Depay y luego Issy Palazón tiene que ir a la selección para mí o darle un poco más de rodaje y que vaya probando y que vaya demostrando lo que vale porque es un jugadorazo y luego otra cosa a tener en cuenta yo ya me estoy cansando bastante de la situación del Barcelona porque ya me parece que la situación actual de ahora mismo del Barcelona y de que estén tan tan mal es la principal culpa de Koeman por los planteamientos por la forma de jugar que no se juega nada pero la principal culpa es de Laporta porque está tardando mucho en echarle no es el motivo la verdad que no es el motivo por el cual tarda tanto en echarle yo tengo una teoría que es infundada es mentira pero es una teoría que tengo yo y a lo mejor está pensando el tío nada, bajamos a segunda nos hundimos en la miseria que venga un jeque nos compre nos ayude y venga y se os soluciona el problema bajamos a segunda que nos venga un fondo de inversión o una ayuda externa y la deuda que tenemos pues que nos la subsanen así que es verdad que sería con muchos intereses pero bueno voy a dejar el vídeo por aquí que voy a empezar a voy a echar un partido de fútbol sala y nos vemos en la próxima chavales estoy un poco bastante hasta los huevos chao y nos vemos en la próxima chavales vamos a echarle Gracias.